Uno de los objetivos primordiales del gobierno del presidente Sebastián Piñera es la seguridad de las personas, por lo que es necesario establecer alianzas estratégicas con distintos actores públicos de la sociedad, por eso la gobernadora Jimena Balcarce hizo entrega al alcalde subrogante de Arica, Osvaldo Abdala, del material gráfico destinado a la difusión y puesta en marcha de los planes de control y fiscalización del comercio en la vía pública. Para la gobernadora Jimena Balcarce, la entrega de la guía busca que los municipios en Chile adopten medidas que son sugerencias de manera de mejorar lo que es el barrio en paz comercial. La entrega de esta información que viene de la Subsecretaría de Prevención del Delito busca que las municipalidades en todo Chile adopten medidas que son solamente sugerencias de manera de mejorar lo que significa el barrio comercial en paz, que en este caso es nuestro centro de Arica y que queremos mejorar el entorno de manera que la gente se sienta más segura, que los delincuentes no tengan lugares donde poder esconderse o poder hacer y deshacer en la ciudad, así que esperamos que la municipalidad a través del alcalde subrogante pueda tomar alguna de las sugerencias que damos como buenas prácticas que ya han sido comprobadas en otros lugares del país. Por su parte, el alcalde subrogante Osvaldo Abdala valoró el recibir esta guía y el trabajo conjunto de autoridades y organismos encargados en materias de seguridad. Es muy importante que todos los órganos del Estado podamos sintonizar en lo que refiere a una correcta administración de las funciones, sobre todo cuando tiene esto un impacto en la seguridad pública y en ese contexto la municipalidad viene ya realizando un trabajo, pero hoy también la Subsecretaría de Prevención del Delito ha hecho llegar a todos los municipios de Chile esta guía de recomendaciones que nosotros vamos a revisar y que seguramente vamos a canalizar a través de las unidades que también están trabajando y todos comprometidos para que los ariqueños y ariqueñas puedan tener mayor seguridad y que los espacios públicos, sobre todo el trabajo que realizan también los comerciantes sea adecuado y no genere focos de delincuencia, focos de inseguridad. Ese es nuestro compromiso y en eso todas las recomendaciones que nos lleguen son bien recibidas y en particular nosotros que tenemos estos convenios con el Ministerio del Interior y programas que ejecutamos, sin duda esto es muy importante. El material forma parte del plan Barrio Comercial en Paz que se enmarca en el programa Chile Seguro. El manual cuenta con 12 recomendaciones e incluye un CD con material gráfico para apoyar de forma didáctica el mejoramiento del comercio entre las que figuran la formación de asociaciones comerciales, diseño de infraestructura para el comercio ambulante, monitoreo y evaluación, entre otras.